Hola que tal amigos de Boki TV, el volante olvidado por el señor Néstor Lorenzo, el señor Wilmar Barrios, el cartagenero de 30 años, cumple 200 encuentros con su actual equipo, el CENI de San Petersburgo, un Wilmar Barrio que en la Copa América del año 2021 ocupó el tercer lugar con el combinado colombiano, hace muchísimo tiempo no es tenido en cuenta por el actual director técnico el señor Néstor Lorenzo, un Wilmar Barrio que cuando se le pidió detener a Lionel Messi, al señor Neymar y a Edison Cavani lo hacía con una perfección, un Wilmar Barrio totalmente diezmado de la actual selección Colombia, Wilmar Barrio militó en el Deportes Tolima en el año 2013 hasta el año 2016, luego dio el salto al fútbol argentino, donde se consagró con Boca Junior desde el 2016 hasta el 2019 y de ahí saltó a Europa al gigante ruso, hablamos del CENI de San Petersburgo desde el año 2016, desde el año 2019 hasta la fecha ha jugado 200 encuentros, este futbolista de origen cartagenero y que tiene un nivel extraordinario en el último encuentro disputó 86 minutos donde el CENI se impuso dos goles por cero, Wilmar Barrio uno de los seleccionados olvidados por el actual técnico el señor Néstor Lorenzo, un Wilmar Barrio que juega a la altura y si ir a Bolivia para Colombia es un reto, ahí tenemos el presente de Wilmar Barrio que juega en Rusia a altas temperaturas, puede ser indispensable para el esquema de Néstor Lorenzo un Néstor Lorenzo que también puede tener en carpeta al otro volante, hablamos de Michael Ortega quien milita en Bolivia y está haciendo un papel bastante destacado con su actual equipo el Stronger Michael Ortega juega a más de 3000 metros de desnivel sobre el mar, si te gusta este corto video dale like y suscríbete al canal